¡Pero con sabor! ¡Eso! Me gusta y me gusta mirar Me gusta y me gusta mirar La gente que baila bonito Te cuide corazón a la idea que le gusta el ritmo Te cuide 小ito Estás pegadito pa' que va como de Guenzar yo mismo Mira como mueve las caderas esa negra Baila bonito, estás pegadito Y estás chaparrita como me la des Nichto Baila bonito, estás pegadito Y estás chaparrita como me la desnue fox Mira como mueve las caderas esa negra Baila bonito, estás pegadito Y estás chaparrita como me la des Nichto Me gusta y me gusta mirar La gente que baila bonito Me gusta y me gusta mirar La gente que baila bonito Me gusta y me gusta el ritmo Que me pega a listos pa negocio Ahí ¡Mándale, panchorенным! Mira como mueven las caderas de esta negra Baila bonito, despegadito Y estas chaparritas como bailas suavecito Baila bonito, despegadito Mira como mueven las caderas de esta negra Baila bonito, despegadito Y estas chaparritas como bailas suavecito No baila bonito, no baila de tú Eso Y lista